Bien, 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 hola, hola Juego nuevo Son of Iron, vamos a probarlo Bien Voy a probarlo Voy a probarlo Justo en caso, es un nuevo juego No hay gente ahí, nada en YouTube Vamos a ver Vamos a probarlo No hay gente Kathryn No hay gente ahí No hay gente ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. All right. Gracias. 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 Gracias.